Racing igualó 0-0 en el cilindro con libertad de Paraguay y quedó afuera de la Copa Sudamericana tras haber caído 1-0 en la ida. El elenco de Asunción espera en semifinales por el ganador de Independiente y Nacional. Lautaro Martínez, ya en tiempo de adición, quedó mano a mano con el arquero, sacó un latigazo que sobró la resistencia del portero, pero terminó en el palo. Si bien Diego Coca aseguró en conferencia que va a revertir el mal momento de la academia, su continuidad es una incógnita cada vez más grande. Gremio mantuvo la ventaja ante Barcelona y avanzó a la final de la Copa Libertadores. Los de Guayaquil ganaron 1-0 en Brasil con gol de Jonathan Alves, pero por el 3-0 sufrido en la ida de local quedaron eliminados. El tricolor definirá el certamen ante Lanús. Algunos datos de las finales del certamen son. Se enfrentan a ida y vuelta para definir el campeón, el 22 de noviembre en Porto Alegre y el 29 del mismo mes en Lanús. El Grana definirá de local ya que fue el segundo mejor con mejor rendimiento en la fase de grupos. No tendrá injerencia el gol de visitante y en caso de sostenerse la igualdad en el marcador global se jugará una larga con dos tiempos de 15 minutos. Si persiste, el título será para que se imponga desde el punto del penal. En caso de disputarse el tiempo suplementario, los equipos tendrán la posibilidad de llevar a cabo un cuarto cambio a manera excepcional. Según pudo averiguar Infobae, Lionel Messi no estará en el segundo amistoso de la selección argentina en su gira por Rusia cuando enfrente a Nigeria. La intención es no exigir el físico de la pulga, especialmente pensando en la actividad que tendrá por delante en la temporada con el Blaugrana. A propósito de la selección, San Paoli confirmó los convocados del medio local con Benedetto, Enzo Pérez y dos novedades. Fernando Bellucci, que ya había sido citado en la era bausa y Cristian Pavón. De todas maneras, hay cuatro nombres en duda. Gabriel Mercado salió en el último encuentro del Sevilla por una molestia y le realizarán estudios. Eber Banega sufre una contractura, Papu Gómez arrastra una dolencia en un dedo y Nicolás Otamendi podría ser operado de la mano. Pensando en el Superclásico, Marcelo Gallardo esperará hasta último momento a Enzo Pérez, quien debió salir en el duelo contra Lanús por un fuerte dolor en la parte alta de la cadera. En caso de que no llegue, podrían jugar el uruguayo Nicolás de la Cruz, que ayer no practicó porque fue papá, o el ex estudiante Carlos Sausky. El posible once es Lux, Montiel, Maidana, Piñola y Casco, Poncio, Pity Martínez, Enzo Pérez, Oauski o de la Cruz, Rojas, Nacho Fernández y Escocco. Por otra parte, Marcelo Larrondo fue sometido a una nueva artroscopía en la rodilla izquierda, lo que postergará su regreso al conjunto de Marcelo Gallardo hasta 2018. La semana pasada había practicado con normalidad, pero se resintió nuevamente. En Boca, Guillermo Barros Echelotto repetiría el once para visitar a River el domingo en el Monumental. El DT quedó conforme con el rendimiento del equipo ante Belgrano y pese a la posibilidad de que Gino Peruzzi juegue en el lateral izquierdo, Leo Jara seguirá en la defensa, por lo que no habría cambios. Es decir, el once para visitar al golpeado millo sería Rossi, Jara Gots, Magallán y Fabra, Pablo Pérez, Barrios, Cardona, Pavón, Benedetto y Espinoza. Para la entrada de los equipos en el Monumental, la Superliga tiene pensado imitar lo que se realiza en la Champions League. Pitana tomará la pelota de un atril para luego dirigirse al campo de juego, atravesando un arco que tendrá impreso el main sponsor del certamen. Luego, los futbolistas de ambos conjuntos ingresarán al rectángulo de juego para mezclarse y pasar juntos por debajo del arco. Acto seguido, llegará el turno del saludo FIFA y la foto oficial. Todo esto estará acompañado por la música de la Superliga. Si te gustó el video, dale like y compartirlo en las redes sociales. Y no olvides suscribirte al canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del fútbol argentino. Muchas gracias por visitarnos y nos vemos en la próxima entrega.